Sé que estás Sé quién eres Sé que al fondo en tus ojos hay luz Al mirarme me enterneces revelando lo que hizo Dios Deja disipar la luz Deja que penetre Deja de estrellar su amor como quien florece Dame amor hasta perderme Dame el sol me pertenece Sé que estás Sé quién eres Sé que al fondo en tus ojos hay luz Deja disipar la luz Deja de estrellar hasta perderme hasta perderme Dame el sol me pertenece Dame el sol Dame el sol Deja disipar la luz Deja disipar la luz de la luz ¡Gracias! ¡Gracias!